¿Qué pasa con el Mille? Bueno Fabio, primero un gusto volver a verte y sabes que después de aquello que te tuvo como protagonista en el Mille como piloto hubo que reinventarse, ¿cuánto tiempo pasó de eso? Bueno, le agradezco por la nota que me van a hacer la verdad que me pone contento, que me tengan en cuenta siempre y en el 2012 tuve el accidente, que bueno, tuve que dejar de correr, no me quedó otra y bueno, y después empezamos con el tema de los motores que siempre es lo que me gustó, ya de chico, con las motos, traficaba siempre acá en el taller más allá de que mi trabajo principal es el taller de tractores, de máquinas agrícolas bueno, estoy haciendo, empecé con los motores de los Mille y bueno, y acá estamos ¿2013 es el mojón de arranque? si uno quiere ponerlo sí, porque arranqué, yo tuve el accidente después cuando me recuperé, que empecé a andar acá en el taller tenía el Mille tumbado con el motor puesto, saqué el motor y el que precisaba un motor era el Ale Maleto que tenía un foro, un rocán puesto, de un fiesta, que se lo rompió y no sé cómo fue, por un amigo en común, me preguntó si le daba el motor y se lo di y ya arranqué y después con Martín Mancilla que no quería seguir más corriendo y un día fui a Sunchal y le dije Martín Dalich, dame la posibilidad de atenderte el motor y arrancamos y después, bueno, salimos campeón 2017 exactamente creo que es muy lindo, ¿no? que te hayas reinventado y poder aportar la experiencia que vas haciendo para poder transformarlo en competición sí, porque, o sea uno está todo el día con los guerros pero no es fácil el tema de la competición porque en sí el motor es el mismo el funcionamiento es el mismo pero las exigencias son otras y es todo bastante diferente y bueno, a medida que pasan los años uno va agarrando experiencia aprendiendo cosas y nadie, o sea, nadie se la sabe a todas todos los días se aprende algo nuevo y la única forma de aprender es cosas probando y trabajando le vamos a mostrar a la gente este es un blog de un motor cualquiera este es un volvague es un blog que no cambia esto es estándar en sí la parte periférica del motor es lo mismo lo único que se le cambia por ahí es el ajuste del motor que serían las luces luz de biela, luz de bancada luz del eje auxiliar las luces de los pistones del cilindro con el pistón después, bueno, se cambia la altura del blog la altura de compresión del pistón se le cambia mucho pero la parte, lo que ves por fuera es el motor en sí que te ha puesto en auto de calle marcaste esta diferencia, Fabio que estamos viendo en imagen donde ahí estamos viendo qué contarle a la gente bueno, acá tenemos un blog con el cigüeñal puesto acá está que gira el cigüeñal el cigüeñal consta de 5 bancadas en este caso bueno, acá en las bancadas llevan los cojinetes de bancada que bueno, eso tiene que tener una luz original lleva una luz y estándar de competición o en el caso de este que por ahí tienen diferentes exigencias se le da otra luz digamos estos son los muñones de bielas que la biela es esta la biela va acoplada acá esto se parte van los cojinetes y se acopla acá ¿qué diferencia hay de una biela estándar a una biela de competición? bueno, pasa mucho a veces también por el reglamento vamos a aclarar eso por ejemplo, en los motores del mille la biela tiene que ser estándar tenés un peso mínimo o sea que vos podés alivianarla a la biela acá tengo una es una biela está sacada de un motor que no se usa más van a ver la diferencia está torneada acá se le bajó el refuerzo esto un poquito se le aliviana acá un poquito el pie se pule después, en este caso lleva un motor de 4 cilindros lleva 4 bielas después cuando se le hace todo el trabajo alivianado esto se lleva a balancear que es una máquina que se cuelga del pie y del ojo de la biela y se balancea es una máquina especial para balancear bielas porque un motor de competición que va mucho régimen de vuelta lo ideal es que esté todo muy bien balanceado y todos los pesos bien equilibrados por ahí un poco el secreto ¿y el material también cambia en función de la fricción y las revoluciones que levanta un motor de competición? en este caso que el reglamento no te permite poner otra cosa se usan las originales por ahí se busca el tema del cojinete poner lo que mejor de calidad se consiga en el mercado que bueno cada cual tiene su marca o su la elegida o que le dio el resultado dimos vuelta el blog que lo tenemos aquí justamente en el soporte que tiene que ver con sangre de su incheles este soporte el soporte este me lo regaló el señor Diego Bonetto muy bien ya que lo hemos dado vuelta y le es clarita la imagen de Cristian vamos a hablar un poquitito ahora de los orificios donde van los pistones para hablar de los cilindros bueno acá tenemos el blog con su motor cuatro cilindros sus cuatro respectivos agujeros que son los cilindros antes antes mostramos la biela bueno acá tenemos la biela con el pistón el pistón trabaja acá que continuamente cuando gira el ciboñal va bajando y subiendo en este caso suben los dos de la punta a la vez y bajan los dos de la punta a la vez y juntos los del medio que es lógico para que el motor esté balanceado no puede subir cualquiera cualquiera hablamos de pistón el que tenés en mano ¿es estándar o de competición? este es un pistón de competición ¿qué diferencia hay? vos los ves la diferencia en este caso que es un pistón redondo que le llama pero de competición con uno original vos los ves a simple vista y son muy parecidos lo que cambia es el material y este es un pistón forjado ¿no es cierto? que lo que es forjado es todo más compacto y no hay poro no hay fisura interna cuando se se forja se hace por medio de golpes o a presión ¿cierto? entonces el material queda todo bien compacto y se hace más resistente viene otro pistón que se llama el tipo boxer que ahora no tengo ninguno acá que tiene es más bajito de pollera y con mucho menos material o sea es más liviano le contamos a la gente cantidad de aros que tiene este tiene tres aros tiene el bueno el rasca aceite y dos de compresión con respecto a un pistón original el espesor del aro son mucho menores esto más o menos más finos esto es de uno dos y dos y medio de un pistón común debe andar en unos cincuenta dos setenta y cinco y tres y medio más o menos el espesor de los aros todo buscando la mejora en cuanto a fricción y resistencia claro porque un motor de competición lo que o sea lo que tenés que lograr que sea lo más livianito posible entonces al ser los aros más finos tenés menos roce ende es más liviano para bajar y subir y y y y y y y